El sueño de cualquier poeta romántico Pero el olvido se ha enseñoreado con Plecín Ya lo dijo, tiempo atrás, en 1900, en Asturias, su historia y monumentos Don Fermín Canella De los restos del viejo templo bizantino de Plecín, dijo Solo queda bellísima portada de triples arcos Resguardados por la hiedra Luciendo en las capillas caprichosas figuras de hombres y animales Todo de sumo gusto Y acreditando lo que debió ser la primitiva y bella construcción Cuyo recinto se destinó posteriormente al cementerio Dícese que fue fundada por el conde Don Luz Vela Y fue suprimida en 1657 Con un poco, se lo voy a confesar Con un poco de tembleque por corregir al mismísimo Fermín Canella De lo anterior el polígrafo falla en dos cosas La fecha de supresión, que se ha de atrasar a 1787 Y el que haya habido capricho en el trazado de las figuras Que aún hoy pueden apreciarse sobre los desventajados canecillos De la portada de Plecín En la primera mitad del siglo XVIII Una misteriosa decisión provocó el abandono del antiguo templo de San Pedro de Plecín El deán Juan de Mier y Vilar Natural del pueblo y a la sazón inquisidor general de México Financió la construcción más próxima al pueblo Sí, pero a apenas medio kilómetro de la iglesia vieja De un espectacular templo de mármol Que González Aguirre En su diccionario geográfico y estadístico de Asturias Llega a definir como el escorial de Asturias Su consagración a San Pedro provocó el abandono de la antigua iglesia Cuyo ábside seguía siendo utilizado como camposanto en 1897 Cuando González Aguirre atribuye su sustitución a que estaba en ruinas Labor futura para el historiador Para los historiadores Podría ser tratar de explicar por qué De ser cierto esto No se optó por reconstruir un templo de tamaño y trayectoria histórica considerable Sino por levantar una iglesia de nueva planta Con materiales, pues, mucho más costosos Pero ese es solo el final de la vieja iglesia Sobre sus orígenes se hablan los estudios de su posible situación Sobre los restos de una capilla prerrománica Ya lo ven, así es la historia Como una pirámide trúfica Unos tiempos devoran a otros que serán devorados En un futuro a su vez En fin, sobre los restos de una capilla prerrománica Que habría dado paso a una abadía construida sobre los siglos XI o XII Y con afocación en un primer momento a San Salvador Lo que la vincula al paso próximo del camino de Santiago Hoy, los paneles explicativos del templo También deteriorados en extremo y con poco afán didáctico, por cierto Que es el pan nuestro de cada día en el patrimonio asturiano Narran que el templo fue ampliado en el siglo XIII El pórtico, construido en el XV Y adosado a una capilla funeraria en el XVI Siempre de la mano de la familia Vela Que mandaba en el valle desde que, allá por el siglo XI Y no es coincidencia que la iglesia fuera construida por estas fechas Sus miembros tuvieran que huir del león Tras asesinar al conde García El último miembro de un linaje con rivalidad atávica hacia los Vela Pero no explican, en cambio Que la monumentalidad del templo podría deberse precisamente A que, además de un lugar de culto, San Salvador Después de San Pedro de Plecín Fuera el epicentro de un gran condominio Que bajo el yugo de los Vela Hubiera unificado las aldeas del Valle Alto de Peñamellera Siendo el germen, por tanto De lo que hoy conocemos como Peñamellera Alta Si caminan hoy por las ruinas de San Pedro de Plecín Comprobarán, por ejemplo Cómo exista a su alrededor un pasillo en forma de L Y si tienen imaginación Se les ocurrirá pensar que este hubiera podido estar cubierto De forma original por un tejado a un agua De madera, ¿verdad? Y esto se explicaría, según se cuenta en la intervención en la arquitectura prerrománica asturiana De Jorge Evia y Gemma Adán Por su uso en el desarrollo de la institución concejil Y el empleo de estos lugares para la celebración de reuniones Ya lo ven Mucho más que una simple iglesia Eso es San Pedro de Plecín De haberse mantenido en pie San Pedro de Plecín sería una de las maravillas del arte románico en Asturias Y hay elementos en su estructura que aún lo son Lo cuenta Pilar García Cuitos La iglesia de Plecín En las figuras fantásticas que llenan sus canecillos Hoy se conservan cinco Está vinculada de forma inequívoca al taller de Juan de Piasca Un escultor cántabro Que llenó de fantasía, por la misma época Otras iglesias en el norte de Castilla El mismo lugar de donde procedía la familia Vela Y en donde también aparecen extraños seres Que aún hoy, y desde hace ya nueve siglos Siguen vigilando el templo Sirenas masculinas Centauros Y grifos Y dice García Cuitos Vemos dos animales fantásticos Afrontados con cabeza humana Cubierta con un gorro frigio Por la foto de detalle de 1918 Podemos ver que el de la derecha Tiene barba Es un personaje masculino Y el de la derecha no Puede ser femenino Ambos tienen cuerpo de ave Que vemos de perfil Con dos alas dispuestas hacia atrás Su pecho es redondeado Y muy abultado Tienen patas cortas Con extremos que podrían ser pezuñas La cola presenta en su extremo Líneas a modo de anillos concéntricos Que remiten a escamas de reptil Se trata Que duda cabe De sirenas No bellas Como solemos pensarlas hoy Pero igualmente peligrosas Y que en el folclore asturiano Como recuerda García Cuitos Tienen una personalidad propia Son las guachas Seres demoníacos Que raptan a los niños Para chuparles la sangre Y no No están solas Para proteger la abadía Las acompañan Grifos y centauros Los primeros La fusión entre el león y el águila Fieros seres arados Que en plecín Se envuelven en hojas de acanto Los segundos Cuerpo de caballo Cabeza y tronco de hombre Luchan con los brazos Y marchan sobre sus patas Y no es fácil interpretarlos Para el escultor que los modela Aunque sí Para el espectador Que los contempla Y que siente como En el espacio Que divide lo sacro De lo mundano El interior de la iglesia Y el exterior Se les representan Como en las páginas de un cómic Los peligros que aguardan A quien no acceda Adentro de la iglesia En el sentido literal Pero sobre todo En el figurado Visiten lo que hoy queda Aún por el momento De San Pedro de Preci En los últimos años Los labores de restauración De las ruinas Han conseguido afianzar Al menos en parte Los muros del viejo templo Lo que queda De los muros del viejo templo Pero la hiedra Como en un ensueño romántico Vuelve a cubrir Ya las piedras Que durante siglos Vieron nacer Crecer y morir A los habitantes Que se cobijaron Bajo sus grifos Y sus sirenas Y sus centauros Único universo fantástico En un tiempo Donde lo más duro De la realidad De la vida Se imponía A golpes De miseria De epidemia Y de crimen Sobre los parroquianos De Preci Donde lo más duro